Y continuamos con el secreto de Henry. Ok, hoy es lunes, no me gustan los lunes, entonces lo siento si me escucho media parada, pero... En mi defensa, a nadie le gustan los lunes, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor soy una persona que le va a venir los lunes. Yo no soy una de esas. Al final, apenas nos han molestado y los fans que nos hemos podido cruzar han sido muy discretos. Aunque ha habido una o dos chicas que han llorado de la sorpresa y la emoción de encontrarse con su ídolo. Jay se ha expresado en un inglés impecable y su ascenso francés parece que ha causado sensación. Nuestro grupito ha funcionado a la perfección. Nos hemos entendido todos muy bien y ha sido muy agradable poder pasar un rato con Hasen y Samia. Ya hace unos meses que no hay ninguna tensión entre los chicos, aunque en ocasiones Hasen intenta poner celoso a mi chico para vacilarle. Y siempre funciona, lo que hace que todos nos echemos a reír. Hablo mucho con Samia. Su faceta madura y tranquilizadora me recuerda a Jasmine. Me gusta. Si hace un año me hubieran dicho que iba a estar corriendo las calles de San Francisco, acompañada de Jay y de la que atrapó a Matías, no lo habría creído. Y que lo digas. Qué sorpresa verlos a los dos formar parte del equipo de Jay. Creí que no volvería a verlos. Oh, qué triste. Sí, pero me alegro de tenerlos aquí. Nunca habría dudado de su talento para el baile. Sí, por eso él y yo tenemos una relación tan cercana. Bailamos juntos desde que éramos unos críos. Eso es genial. Nuestras madres son hermanas y siempre han estado muy unidas. Hasen y yo prácticamente crecimos juntos. Es como mi hermana. Sí, ya me di cuenta del año pasado. Estaba terriblemente preocupado por ti. Suspira. Lo siento, tal vez no debería estar hablando de esto. Sí, sí, no te preocupes. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. Matías es un error de criterio. Vuelve a surgir el recuerdo de ese horrible tío y de su curiosa página web y pensar que en ella tenía un repertorio de fotos comprometidas de todas las chicas que se le acercaban. Samia fue una de las víctimas, pero aquel entonces, cuando Matías intentó acercarse a mí, mi hermana y su primo me lo habían advertido. Con la ayuda de Hasen conseguimos atrapar a esa basura y la policía se encargó del resto. Menuda basura. Uy, cuando pienso en esas chicas que le enviaron fotos suyas en ropa interior o de otro tipo, no me atrevo ni a pensarlo. Así que, gracias de parte de todas esas chicas, Laila. De todo corazón, gracias por lo que hiciste por nosotras. Oh. Bueno, de nada. Hasen me fue de gran ayuda. Sí. En aquella época, mi primo se había fijado en ti. Suspiro. Siempre que pienso en aquellos momentos, me da una punzada en el corazón. Cuando Henry puso su distancia entre nosotros. Se comportaba como un amigo normal. De pronto, decidió, dejó de mostrar todos esos gestos y ese acercamiento que me hacían creer. Pero bueno, ya sabía que no tenía nada que hacer. Aunque hoy en día seguiría dispuesto a estar contigo, ha acabado pasando página. ¿Fue Hasen quien te contó lo mío con Henry? Claro que no. Digamos que cuando por fin se les conoce bien, las piezas se acaban encajando. Hi, yay. Er, er, her? No sé. Eh, lo siento, no sé nada de inglés. Nos damos la vuelta y un paparazzi nos hace una foto. Yay. Are you twin? Sí. Ah, discúlpenme. Hi. Ok. Déjame. Are you three your friends? Your friends, boyfriends. Where's your children? Ok, lo siento, leí super mal. Lo lamento. No se le da nada de inglés. Los chicos se acercan a nosotros. Ese tío acabo de insinuar que soy tu novio. Sí, ya me lo entendí. Eso parece, sí. Déjalo, no lo hagan caso. Finalmente acaba sonriéndole tímidamente y haciéndole una seña con la mano en modo de saludo y después se da la vuelta para seguir su camino. Bueno. Ey, yey, yey, yey. Voy a intentar leer en inglés, en español, porque realmente soy muy mala leyendo en inglés. Entendiendo, quizás no, pero leyendo, no. De pronto, Marcos se interpone entre los dos, como recién salido de ninguna parte. Para. Se chan. Nos marchamos rápidamente antes de que empiece a juntarse la gente a nuestro alrededor. Pero por suerte nos encontramos en una parte de la ciudad en la que no hay demasiada gente. Si hubiéramos esperado cinco minutos más, nos habríamos visto riados por un... Un... Ah. Tumulto de gente por culpa de ese paparazzi que no deja de gritar, yey, yey, sin parar. Por los velos. Uf, sí. Tras una breve pausa, retomamos nuestra conversación. Nuestras conversaciones. Yo paso la mayor parte del tiempo con Samia, mientras que enrearla con Hassan. Y entre tanto, nuestras manos acaban rozándose. Y me dirige a una pequeña sonrisa. Una sonrisa un poco frustrada, pero también alegre por poder estar juntos a pesar de todo. Aunque no estemos solos. ¿Por qué esta salida por la ciudad está siendo muy agradable? Hemos comido todo tipo de dulces. Hemos paseado por un parque, de tiendas y también hemos callejoneado por la ciudad. Y aunque no estuvimos los dos solos, ha sido genial. Nunca antes había pasado tanto tiempo con Hassan y Samia. Siempre me han caído bien, pero ahora, tras haber pasado este día juntos, puedo decir que les tengo un cariño particular. Henry se ría carcajadas con Hassan. Parecen llevarse bien. Muy bien. Me alegro de ver que tienen tanta complicidad. Me alegro de ver que tienen tanta complicidad. Eso mismo estaba pensando yo. No todo algo así como una presencia. Alguien debe estar siguiendo. Me doy la vuelta para tratar de encontrar ese que me incomoda, pero todo parece completamente normal. Nadie se fija en Jane. Tal vez, o seguramente, solo sea Marcos. Pero mi intuición me dice que tal vez no sea el caso. No otra vez. San Francisco es precioso. Me alegro de que te guste. Nos hemos tenido... No hemos... Ah, nos hemos tenido tiempo de visitar también el resto de la ciudad. ¿Nos? Ya, y ha sido muy agradable pasar el rato con Sandy y Hassan. Es genial poder ser yo mismo cuando soy gay. ¿Spoiler? Siempre dices lo mismo cuando alguien descubre tu secreto. Es verdad. Nos sentamos en la cama y me tomo entre sus brazos. Lo sé. ¿Henry? ¿Te has... ¿Te has puesto a pensar que tal vez llegue el día en el que todo el mundo sepa que eres gay? Oh my god. Sí. Y últimamente muy a menudo, de hecho. ¿Y no crees que sería lo mejor? No lo sé. Me da miedo cada vez que lo pienso. Pero es que si no hay tal vez en algún momento vas a salir de eso. ¿Tu padre qué opina de eso? No le preocupa especialmente. Piensa que todo va a salir bien. Hay... Centenares de personas famosas que viven muy bien así. Y no cree que conmigo sea diferente. Ya veo. Tienes razón. Por ahora me limito a pareciar cada momento de tranquilidad que tengo. Y sigo adelante con mi vida como una persona normal y corriente. Eso es todo lo que me importa por ahora. ¿Qué quieres hacer mañana? Va a llover. Estoy pensando que me gustaría quedarme en el hotel y trabajar un poco en mi blog. Entonces para ir pacientemente aquí todo el día. Ok. Creo que la primera. Lo tengo bastante abandonada. Desde que nos fuimos de gira no lo he tocado. Me incorporo. Urgo en mi maleta y cojo el ordenador portátil para llevármelo conmigo sobre la cama. Me vuelvo a colocar entre los brazos de Henry y pongo en marcha mi ordenador. Me parece que tu trasto va un poco lento. Eh, oye, no te pases. Pues yo no tengo tanto dinero para comprarme el mismo material que tú. Henry se echa a reír y por fin accedo al escritorio de mi ordenador. Abro el navegador para ir directamente al acceso a administrador de mi blog. Qué raro. ¿Qué pasa? Mira. Parece que tengo tantos mensajes que el icono ni siquiera puede mostrar el número. Ah, sí. Es raro. Rápidamente hago clic sobre lo que creo que es una rota y visualización. Antes de descubrir centenares de verdaderos mensajes. Me incorporo sobre la cama. Dios mío, pero... ¿Qué ha pasado? Echa un vistazo a mi blog. Hay comentarios en todos mis artículos. Hay tantos que soy incapaz de leerlos todos. ¿Pero has estado haciendo publicidad a tu blog? ¿De tu blog? No, no lo entiendo. Te juro que no sé a qué viene todo esto. ¿Qué dicen los comentarios? Empiezo a leerlos con Henry. Prácticamente son cosas buenas. Sobre todo la parte de... De parte de... Ah, por parte de los fans de Jake. Fans de Jake. Pero parece que hay algo más. También hay comentarios mucho más serios y razonados sobre la calidad del contenido. Mi sentido de la investigación, los riesgos que asumo y mi estilo. No creí tener un estilo particular. Ambos los miramos desconcertados. Sigo leyendo los mensajes. Cuántos halagos y cuánto amor no doy abasto. Pero también hay algunos comentarios horribles. Aunque trato de no hacerles mucho caso. El efecto sorpresa lo supera todo. Mi blog solo tiene 5 artículos. Es súper reciente. Así que no entiendo cómo ha podido pasar esto. Hemos pasado más de una hora sentados en la cama leyendo todos los comentarios. Ay, me estoy muriendo. Bueno, estoy muy... Pero muy orgullosa de ti. Gracias. Ay, es que hay que responder. Gracias, yo también. Pero estoy un poco aturdida. Yo tuve la misma reacción al principio de mi carrera. Cuando empecé a recibir muchos mensajes de ánimo y de enhorabuena. Todo sucedió casi de repente. No estaba realmente preparado. Solo tenía 16 años. Nunca me has contado cómo empezó todo esto. Eh, yo también tengo curiosidad. No es una historia como las que se suelen oír. La verdad es que me enchufó mi padre. Ok. Me gustaría escucharla. Pero tu padre no tiene nada que ver en la manera en que te adoran los fans como Jasmine o Tiffany. Bueno, pues ya nos pasamos a esta etapa. Ya quedará para próximamente todo lo que pasa con el vlog. Y honestamente, ya me están dando como que spoilers de que se va a revelar el secreto de Henry. Pero yo, honestamente, lo veo, lo presiento, lo huelo, lo siento en mi mente, en mi corazón. Yo pienso que sí, va a pasar algo. No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bien. De nuevo, voy a intentar conseguir energía. Yo sé que siempre digo lo mismo. Pero esta vez he estado ahorrando un poquito para tener como un espacio para conseguir energía y poder ser feliz. Entonces, si lo logro, avanzamos más rápido y somos todos felices. Quizás pronto y terminamos todos estos capítulos y somos felices viendo el final, llorando, riendo y pasándolo bien. Dios quiero a todos. ¡Adiós!